Hola amigos, hoy festejamos el 102 aniversario de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Es ni más ni menos que el aparato fundacional del Estado, el andamiaje jurídico que nos da vida como Estado-Nación y que fue creado después del movimiento revolucionario iniciado en 1910, en donde se dio una lucha de facciones entre las personas que tenían una noción un poco más de corte social, más tarde llamados convencionistas, y el bando encabezado por Venustiano Carranza, que luego adoptó el nombre de constitucionalistas. Al principio, lo único que se pretendía era modificar la Constitución de 1857, pero la inercia del movimiento revolucionario, con todos esos ideales que se manejaron, no quedó más remedio que hacer una nueva Carta Magna. Era imposible parchar la del 57, por tanto, los constituyentes deciden crear una nueva Constitución. El Estado de Jalisco, en este sentido, tuvo una muy importante participación. De los 220 diputados constituyentes, 20 eran jaliscienses, y el presidente del Congreso era Luis Manuel Rojas, otro jalisciense. Por tanto, Jalisco brindó gran parte de los debates para darle ese corte social que tanto se hacía en la época para tener una Constitución propia del pueblo, y por eso es una de las constituciones más amplias a nivel mundial, y que en su momento fue considerado de vanguardia por toda la cuestión de los derechos y garantías que no se habían ofrecido ni en la Constitución de 1824, ni en la Constitución de 1857. Lo importante también de la Constitución mexicana es que en ella quedaba materializada, o fue vista en su momento, como la conclusión del movimiento de la revolución. Para muchos, este es el momento culmen de estos 7, 8 años de guerra, en donde no nada más se trataba de derrocar el régimen de Porfirio Díaz, sino instaurar un Estado moderno mexicano. Por eso la Constitución la seguimos festejando un siglo después, a pesar de que tiene 707 modificaciones desde la fecha, siendo una de las cartas magnas que más ha sido modificada a lo largo del tiempo.